a petro le alcanza para hacer aprobar la reforma de pajar por héctor rivero si el escándalo de la unidad de gestión de riesgos no escala parece muy probable que se apruebe la reforma al régimen de pensiones cuyos elementos centrales hicieron parte de la propuesta de campaña de sergio pajar el candidato de una alianza de grupos de centro de hecho en la redacción de la reforma participó en forma muy activa el entonces ministro jose antonio campo quien fuera director programático de la campaña de pajar esa no es la reforma que quisiera el presidente gustavo petro en la reforma posible no la del gobierno que como lo dijo abiertamente la semana anterior la ministra gloria inés ramírez si fuera por ellos propondrían un sistema totalmente público y acabarían con los fondos privados de pensiones es un debate ideológico en el que todos tienen parte de razón y cada uno puede echar manos de experiencias exitosas y fracasadas de uno u otro modelo hay un consenso sobre las debilidades del sistema actual pone a competir inconvenientemente los sistemas de ahorro individual y de prima media subsidia injustamente pensiones altas genera un fuerte impacto fiscal tiene una muy baja cobertura y deja a casi todo el mundo insatisfecho el sistema de pilares fue propuesto desde el ministerio del trabajo por rafael pardo hace más de 10 años y ha sido avalado por organismos internacionales bajardo y ocampo lo presentaban como absolutamente justo y necesario petro que cree que la protección en la vejez debe estar garantizada más por el gasto público que por el ahorro individual aceptó la propuesta de ocampo se introdujo una condición que le acercaba a la estatización que era un alto umbral para que la inmensa mayoría de las personas quedaran protegidas por el componente público del sistema propuesto para eso tampoco lo alcanzó aunque aún dice que quiere que el umbral obligatorio de aportes al componente público se pige en cuatro salarios mínimos lo cierto es que finalmente tocó ceder para que ese umbral se fijara en 2,3 salarios mínimos para eso fue lo que alcanzó esa reforma es una buena lección para todos para petro que al comienzo de su gobierno parecía consciente de que no tenía mayorías para aprobar sus propuestas tal como se las ha soñado y que parecía dispuesto a buscar puntos intermedios para los representantes del centro político de que puede ser útil acercarse al gobierno para conseguir unas reformas que lleva años proponiendo para la oposición y para el gobierno a quienes le recuerda que quien decide dónde está la mayoría son los congresistas calificados como de centro y no cada uno de ellos con su 30 por ciento que es minoría me dicen que el gobierno está dispuesto a dividir la reforma laboral excluir lo que corresponde al derecho colectivo el de los sindicatos para permitir la aprobación de las normas relacionadas con remuneración de trabajo nocturno y dominical algunas reglas de estabilidad reforzada normas especiales para el trabajo rural y la protección social de trabajadores a través de plataformas digitales si se aprueba así la reforma al menos dos millones de trabajadores tendrán mejores condiciones de trabajo que las que tienen ahora si en cambio se supedita a la aprobación del componente sindical la reforma seguirá bloqueada en el congreso en el gobierno saben incluso quienes han estado en el sindicalismo duro y puro durante años que para eso es lo que alcanza casi con seguridad una reforma así tendría el apoyo de congresistas verdes liberales de la u es una reforma que se parece a la que habría propuesto pajardo o alejando la viria si hubieran llegado a ser presidente puntos de encuentro similares se pueden identificar en las reformas relacionadas con la jurisdicción agraria con la ley estatutaria de educación y quizás con algunos temas de una reforma a la justicia la reforma a la salud en cambio parece haber caído en un hueco del cual va a ser difícil sacarla la chambonada en la transición al nuevo sistema de salud de los docentes acabó de enterrar las opciones si haciendo concesiones el gobierno logra romper el bloqueo institucional en el que están sus reformas el panorama político cambia ya no habrá una oposición que pueda enrostrar el fracaso total del gobierno en su agenda habrá un centro que ya no quedará de corripeo de la resistencia sino del facilitador de las reformas paradójicamente ese es un escenario que no deja bien a ninguno al gobierno le tocaría cambiar de libreto debería renunciar al lenguaje duro que le ha permitido mantener a sus 30 por ciento activo y listo para votar por quien digan que hay que hacerlo y empezar a cobrar los logros como grandes logros y no como metas intermedias aunque pueda decir que el cambio hay que profundizar a la oposición que tendrá que apostar al fracaso en la implementación de las reformas y centrar el poco en la corrupción con el problema de tener rabo de paz al centro que podría cobrar las reformas pero que difícilmente la gente se las atribuya porque serán del gobierno las concesiones que desde afuera todo el mundo cacarea no les sirven a los políticos no tienen incentivos reales para hacerlas pero quizás las van a intentar porque el otro escenario está resultando igualmente perdedor para todos si el desenlace es el de los acuerdos como el de la reforma pensional nadie quedará contento las reformas serán percibidas como tibias es para lo que alcanza ya pronto veremos